Después del hogar obrero, claro, hay muchos que, es más, yo no estaba en Rosario, por supuesto que he leído, sé sobre eso, pero no transité esa etapa. Ahora, los memoriosos y fundamentalmente los representantes de trabajadores de empleados de comercio, dicen que eso fue un crack, fue tremendo. Y ahora, ahora hay algo que de alguna manera se le parece con Garbarino. ¿Se acuerdan que hablábamos de 4.000 trabajadores? Está José Gómez en línea para conversar con nosotros, es el Secretario Gremial de Empleados de Comercio. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, por suerte. ¿Es así? Después de lo que fue aquel tema del hogar obrero, ¿esto es el cimbronazo más grande que atraviesa empleados de comercio? Sin duda, sin duda porque, no solamente para comercio, porque está, este grupo Garbarino involucra 6 empresas, que también tiene pagadora electrónica en Tierra del Fuego, Río Grande, tiene empresas de turismo, financiera, tarjeta de crédito, en total agrupaba en junio cuando fue comprada por Carlos Rosales, ¿quién es? Es el sonido de San Lorenzo, tenía 4.300 trabajadores, ahora involucra cerca de 1.800, dividido en más de 250 locales en todo el país. Eso es forma directa, así que analicemos incalculable la cantidad de gente que también presta servicios indirectamente, porque estas grandes empresas siempre tienen también especies de servicios que están ligadas, que uno, bueno, no se tiene en cuenta, pero estamos hablando de los trabajadores registrados, son más de 4.000, que es lo que hoy nos lleva a nosotros, sin duda, que es el más importante de los conflictos donde tenemos la actividad privada en los últimos años, desde esa fecha, desde esa parte, y también nosotros planteamos que, bueno, la democracia política, o sea, el Estado tiene que estar arriba de este conflicto, ahora estamos viendo con la firmeza que tiene que ser, porque es el juego y todo el propuesto de trabajo, pero también hace meses que no cobran su salario. Claro, claro. Juan, te hago la siguiente pregunta. La empresa ha tratado, porque hay empresas que a veces pueden vender o pueden, no sé, porque tengo entendido que, por ejemplo, yo no tengo problema en mencionar las marcas, pero su competidora le va bien, ¿qué pasa con Garbarino? Porque vende lo mismo y no le va bien, ¿qué les dicen? ¿qué pasa? Bueno, Garbarino, antes de la pandemia, supo tener, obviamente, que tenemos acá, esos 4.000 trabajadores, 56 corresponden a Rosario, que están divididos en 4 locales comerciales, hemos tenido algún retraso en los pagos salariales, en la mina, los demás. En junio del año pasado lo compra el grupo de Tarla Rosales, y supuestamente ya se iban a terminar todos esos problemas financieros. Ah, perdón, en junio lo compra un grupo distinto. Claro, sí, sí, al original Garbarino lo compra acá a los Rosales, que es el actual titular. Ah. Que figura, por lo menos, no sabemos quién es, pero es que figura como dueño, digamos así. En octubre, noviembre, empezaron a haber problemas de retraso de pagos salariales. Esto, en enero, bueno, se iba a resolver con el pago de bonos mensuales, que pagaron el primer bono, y después los otros bonos ya no se pagó. Ya de ahí en adelante, en general, en el pago salarial fue complicado, en abril se terminó de estar complicando en todo, se pagó un 75% en mayo, el salario no se pagó en absoluto por parte de la empresa, porque cobraron un retro nada más de 22.000 pesos, y no se abonó el aguinaldo, y bueno, y ahora tampoco están recibiendo ningún tipo de solución en ese sentido. A este se sumó el local patronal, que nosotros denunciamos, que el cierre por parte de la empresa, y el vaciamiento, que también nosotros como gremio hemos denunciado, que al no reponer mercadería, al dejar que te corten la línea telefónica, al no pagar los alquileres de los locales, está la vista en un vaciamiento, y bueno, tiene un solo efecto que la gente se dé por despedida o se vaya. Esa es la realidad y la irresponsabilidad de parte de estos grupos empresarios, que tampoco tienen una comunicación interna con sus trabajadores, porque si los trabajadores están haciendo un esfuerzo terrible para sostener los puestos de trabajo, pero tampoco requieren una comunicación, tienen, y se han cortado hace meses, la línea directa con ellos, o sea, no tienen que parte de su jefe, que sea cierta alguna información, por lo menos que le dé un aliciente para ordenarse económicamente, porque ya no tienen ya literalmente para comer, muchos trabajadores se han mudado con sus familiares, han vuelto a la casa de los padres, que han dejado los lugares que alquilaban, porque no tenían cómo pagarlos, todo un drama que hoy ya se habla más que si lo transfieren a un grupo tal, porque había un grupo que lo compraba, bueno, esa es la conversación general, pero hay un drama que no se está comenzando, que es el drama de los trabajadores. Claro. Ahora, ¿y qué antecedentes tenía este señor Rosales? El, el antecedente que tenía, que era, no me acuerdo el nombre de una empresa aseguradora, el director de una empresa aseguradora, de un hotel de alta gama en Misiones, de la Selva, bueno, eso un poco la compañía que este señor tenía, un restaurante, el Distro, se llama de Arrecoleta, muy, muy, digamos, de alta gama, esos eran los antecedentes económicos que tenía este hombre, y ahora, bueno, ahora se suma las deudas que tienen los funcionarios, y eso es lo que se sabe, pero, en lo que respecta a nosotros, más allá del desempeño empresario, la realidad que nos toca vivir es esto, porque no se hizo cargo jamás de los trabajadores, ni están echados de su suerte. Ahora, la pregunta clave, que hay sospechas de que la venta haya sido fraudulenta? Bueno, a esta cuestión nosotros no tenemos referencia, pero, a ver, sí es fraudulenta la forma de manejarse, es fraudulenta la forma de tratar a los trabajadores, y la realidad es esta, o sea, no hay una responsabilidad empresaria demostrada, al contrario, hay un abandono de esos 4.000 trabajadores, y que en cada localidad, en cada ciudad, es un drama, porque ya sabemos qué pasa cuando uno no percibe los salarios por mes. Claro, claro, claro. Porque, a ver, no están despedidos, porque la empresa dijo en una audiencia la semana pasada, en mi generación, que ellos no han despedido a nadie. Es verdad, no se han despedido. Pero no les pagan. Y tampoco están trabajando, porque acá cerraron todos los lugares. ¿Y qué pasa con la mercadería? Acá en la zona, o en la región, prácticamente no hay nada. No, no hay percibe. Lo que hay es un soleto, viejo, digamos así, no tienen una reposición. Los locales no tienen, más que algunos televisores, o sea, que no hay, tampoco, digamos así, mercadería, porque si hubieran, lo hubieran vendido, pero la gente va igual. Claro. Es una casa, a ver, es una, la primera cadena de electrónica, que el país tiene 70 años de actividad. Claro. Aquí en Rosario, hace más de 20, que están la Petra de Córdoba, y la primera circunstancia de Serrano. Claro. Es algo muy tradicional, y que la gente tiene confianza en ir a comprar ahí. Pero si tuviera mercadería, se vendería, porque en los últimos locales que abrieron, que es el último que estuvo abriendo, en el portal, la gente iba a comprar igual. Claro. Pero ya no tenían nada que vender. Claro, claro. Y, bueno, ¿y los pasos ahora gremiales? Supongo que por la entidad esto es manejado conjuntamente, ¿no? A nivel nacional, y ustedes acá, creo, creo entender. Sí, a ver, la cuestión gremial, nosotros, como cualquier conflicto, si sea un trabajador, nosotros asistimos, nacionalmente, jurídicamente, llevamos todo lo que el gremio puede hacer, cuando los casos conflictos, siempre estamos con eso. Ahora, no alcanza, si no hay una presencia del Estado muy contundente, para garantizarle que le paguen los sueldos. Claro. Con un repro, con un repro, que es lo que sobraron el último, el último mes, no alcanza, de que un inceso, es, no, es una persona que estaba acostumbrado, que estaba manejando con su sueldo, que se ganaba dignamente, hoy no le sirve ni para pagar al alquiler. Claro, claro, claro. Querido Juan, gracias, un abrazo enorme. Hola, muchas gracias, por favor. Y a disposición, no, por favor. Juan Gómez, el secretario gremial, de empleados de comercio, en esto que va más allá de Rosario, esto que nos decía, ¿no? Cuánta gente se fue a vivir con alguien, no pueden pagar más el alquiler, no pueden hacer frente a sus compromisos, con un repro indudablemente que no alcanza, tenías tu trabajo, estabas blanqueado, estabas con un sueldo medianamente digno, o del cual sabías qué podés hacer y qué no podés hacer, y de golpes a primera. Ahora, yo no sabía, miren, sinceramente, no sabía que en junio se había vendido esto, junio del 2020. Bueno, no tengo ningún elemento para sospechar, el periodismo siempre de alguna manera, cuando pasan estas cosas, debes mirar atentamente, porque oh, qué casualidad, junio se vendió, y después las cosas fueron todo para atrás. En un rubro, como bien dice Juan Gómez, donde en la situación, a ver, de pandemia, la situación de no poder salir, un montón de cosas, la gente que ha hecho, en general, en general, en general, si ha tenido unos pesitos, o en cuotas, dice, bueno, aunque sea, nos compramos un televisor más grande, y podemos ver tele, o aunque sea, mira, no nos vamos a ningún lado, pero nos hace falta un aire acondicionado, y si cambiamos la cocina, que está hecha pelota, porque no la vamos a usar, y así, el electrodoméstico, la verdad que fue una de las cosas, que más empezaron a movilizarse, aún en plena pandemia, aún en plena pandemia, había gente en la peatonal, había gente en la calle, viste que no te dejaban entrar con los protocolos, cuando abrieron, el rato que abrían, había gente comprando.